Muy buenas Marco. Buenas tardes Rocío. Buenas tardes. Bueno pues hoy vamos a tratar un tema como siempre interesante. Nos va a explicar Marco, nos va a dar unos consejitos de cómo podemos detectar esas señales de que una persona que estamos conociendo nos conviene o no nos conviene y porque una persona nos puede o nos debe convenir o no. ¿Verdad Marco? Sí, bueno. Si recordáis la semana pasada estuvimos hablando del duelo después de una ruptura y quiero entrar un poquito en estos próximos días en este nuevo ciclo de intervenciones. Vamos a trabajar inicialmente, como bien hablábamos, con el fin del verano, se generan muchas rupturas de pareja y demás. Y bueno, pues el otro día hablamos del duelo, de cómo superar mejor el duelo de la ruptura y hoy vamos a hablar un poquito de, oye, antes de llegar ni siquiera a vincularnos o a relacionarnos sentimentalmente con alguna persona, pues hoy vamos a ver algunas señales para, oye, a ver si esa persona nos conviene o no nos conviene. Bien, hombre, es importante, interesante darnos cuenta antes de que ocurra lo que, bueno, lo que no debe de ocurrir, pero bueno, que hay veces que nos cuesta trabajo captar esas señales. Antes que nada, ¿qué significa que una persona nos conviene o no nos conviene, Marco? Bueno, mira, pues a veces conocemos a personas que, oye, a primera instancia, pues nos parecen maravillosas, nos parecen interesantes, nos parecen buenas personas, nos parecen genuinas, nos generan unas ciertas sensaciones, ¿no? Sin embargo, pues no todas esas personas, pues que llegan a nuestra vida, pues, oye, nos van a convenir o nos van a aportar realmente algo bueno. Algunas porque, oye, o porque no conectan con lo que necesitamos, otras porque tienen una serie de comportamientos que son, que pueden ser tóxicos o que nos descuadren o que nos perturben o que nos generen malestar. Y hoy, pues, nuestra propuesta, como bien decíamos, va encaminada, pues, a eso, a reconocer algunas señales. ¿Para qué? Para que esas personas que estamos conociendo, pues, oye, a ver si nos conviene o no nos conviene. Pero antes, como tú bien decías, vamos a ver qué significa eso de convenir. Bueno, pues, eso de qué significa que alguien nos conviene, pues, esta respuesta solamente la podemos responder nosotros mismos. ¿Cómo? Pues, a través de ese proceso que alguna que otra vez yo voy nombrando de introspección personal, de autoconocimiento, de identificación de los propios límites que necesitamos y, sobre todo, porque los necesitamos, nuestros propios límites con los demás y nuestros propios límites con nosotros mismos. Y, sobre todo, de, oye, un buen trabajo emocional, que en algunas ocasiones es necesario y en otras es fundamental. Sin embargo, aunque esto es algo muy personal, podemos a grande rasgo, pues, cuando nos vamos a referir a que alguien nos conviene, pues, hacemos, pues, alusión a si esa persona nos hace sentir bien. ¿Cómo reconocemos eso? Pues, haciendo conciencia emocional. Si esa persona nos aporta cosas buenas en esta vida, si nos permite ser nosotros mismos en cada momento, en definitiva, que nos compensa, que nos suma y que no nos resta. Claro. Porque su presencia nos genera, sobre todo, y bienestar. Y hay que tener en cuenta una cosita, que si alguien nos impide crecer, que si alguien nos hace sentir mal, ahí ya lo tenemos que poner un poquito en cuarentena. Bien. Bien. Bueno, pues, eso en cuanto a lo que significa que una persona nos convenga, ¿no? Pero, entonces, ¿cuándo realmente una persona no nos conviene, Marco? Bueno, pues, vamos a reflexionar hoy sobre una serie de pautas o directrices o condiciones para saber cuándo a alguien nos conviene o no nos conviene. Pues, esto es importante tenerlo muy en cuenta y, sobre todo, reflexionar sobre ello. Es fundamental. Porque, oye, luego, yo como bien digo siempre, tengo un máster sobre eso. Yo me dedico a lo que me dedico y he tenido una vida y tengo una vida y tengo un recorrido. Y después de dos divorcios, pues, oye, yo ya voy con un pie de plomo. Y reflexionando y voy atendiendo a todas estas pequeñas pautas que hoy os voy a transmitir. Que no soy ejemplo de nada, sin embargo, tengo una experiencia y un recorrido. Oye, que haya un bagaje importante y muchos libros, muchos estudios, muchas conferencias y muchas formaciones. Entonces, todo suma. Bueno, importante y fundamental como primera directriz. Si esa persona nos impide crecer, oye, vamos a eliminarlo. Si una persona quiere estar a nuestro lado, nos tiene que incitar, nos tiene que empujar al crecimiento, tanto individual como colectivo, como en pareja, a todos los niveles. Entonces, nos tiene que permitir, o no, o si nos impide crecer a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel laboral, a nivel social, tenemos que tener en cuenta que ahí hay un desajuste y esa persona nos va a limitar en nuestra vida. Entonces, si nos impide crecer, vamos a ponerlo en cuarentena. Que me gusta mucho a mí esa expresión, poner en cuarentena. Otra, si nos obliga a constantes disonancias, ¿no? Una persona que no nos permite expresarnos de manera libre, psicoafectivamente nos limita. Entonces, cuando a una persona no nos conviene, pues intenta hacer todo lo posible para que no nos expresemos y que no seamos o que no actuemos o que no funcionemos de la forma en la que nosotros realmente queremos hacerlo. Otra directriz más, ¿eh? Que nos hace sentirnos mal, ¿eh? Nuestras emociones, como bien he dicho alguna que otra vez, son nuestra brújula más preciada. Son las que nos permiten y las que nos ayudan a saber qué es lo que necesitamos en cada momento. Y, oye, y tener eso en cuenta, ¿eh? Nos ayuda a dirigir nuestra vida por el camino más correcto. Conciencia emocional, la brújula emocional. Entonces, cuando nos sentimos mal, tenemos que hacer un poquito de introspección, mirar a ver qué es lo que está ocurriendo, observar un poquito periféricamente, abriéndolas, mirar a ver qué es lo que está ocurriendo delante de nosotros y darnos cuenta de que si hay ciertos comportamientos, ciertas directrices que nos quieren aplicar, eso, ya que nos está haciendo sentir mal, indica que ese no es nuestro camino. No, no es para mí, no es mi camino. Sensación desagradable, no, no es para mí, no es mi camino. Otra cosita. Si nos hace sacar lo peor de nosotros mismos, cuidadito con eso, cuidadito con eso. Oye, hay que tener en cuenta también el contexto, ¿no? Si estamos en un momento de muchísima presión, de muchísimo estrés, de muchísima perturbación por unas circunstancias y no somos capaces de centrarnos, sosegarnos, oye, pues a lo mejor ahí sale una parte de nosotros que tenemos y que a veces hay que darle aire, hay que airearla, ¿no? Hay que sacarla a la luz. Cuanto menos mejor, porque cuanto más la gestionemos, menos necesidad tenemos de sacarla a pasear. Pero si nos vinculamos con alguien, nos relacionamos con alguien, nos estamos conociendo a alguien y empezamos a notar que repentinamente empezamos a sacar y empezamos a tener expresiones y salidas de tono repentinas y nos quedamos un poco en shock, pero quiere decir que esa persona, en cierta medida, nos está influyendo y nos está generando tal tensión que nuestra parte más profunda emerge para defenderse. Vamos a tenerlo muy en cuenta. Importante. Que no valide nuestras emociones, ¿eh? ¿Qué es eso? Oye, pues que... Ah, no es para tanto. Ah, eso no... No te preocupes. Nah, si la vida es sufrimiento... Ojo, no nos está teniendo en cuenta, no está teniendo en cuenta nuestro mundo emocional, ¿eh? Entonces, si esa persona no valida aquello que nosotros estamos sintiendo, quiere decir que no nos está teniendo en cuenta. Entonces, ¿nos conviene? No. Vamos a verlo. Otra. Voy rapidito y ya terminamos. Que nos juzga y nos cuestiona constantemente cualquier situación, cualquier momento, cualquier actividad, cualquier cosa que nosotros hagamos, que nosotros digamos, que nosotros transmitamos u opinemos, nos juzga o nos cuestiona o nos presiona, ¿eh? Y eso es bueno, eso es malo, eso sirve, está constantemente enfocado o constantemente sacando o teniendo en cuenta nuestras imperfecciones y no se centra en nuestras partes buenas, en nuestras partes positivas, en nuestras partes agradables. Claro. Oye, vamos a tenerlo muy en cuenta. Que no nos respete. Que no nos respete. ¿Eh? Hay que poner límites. Hay que poner límites. Si no los ponemos, al final los que nos estamos invalidando somos nosotros. Una persona que nos miente, ¿eh? Que nos miente. Oye, por, 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 por... Eso no es muy de fiar que al principio ya nos están mintiendo y que al principio ya nos están descuadrando, nos están descuadrando cosas. Si nos miente constantemente, esa persona nos hace sentir mal porque nos quedamos descolocados, porque nos perturbamos. Entonces, no nos interesa. Y por último, que sus carencias, ¿eh? O su gestión emocional sea inadecuada, nos culpe a nosotros y eso nos empieza a generar muchísimo daño. ¿Por qué? Porque nosotros ahí también perdemos el control de nuestras propias emociones. Porque somos incapaces, porque entramos en empatía. Esa empatía se aumenta, nos descontrolamos, simpatizamos con la otra persona y ya nos impregnamos de su propio malestar. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todas esas directrices. Pero Marco, ya para terminar, cuando nos damos cuenta de muchas de estas variantes, de que esa persona no nos conviene, ¿cómo afrontamos la situación? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues, si a través de estas señales que hemos marcado u otras que nos demos cuenta, oye, que hay muchísimas, ¿no? Cada uno puede generar su libro de señales, su lista de señales. Bueno, si estas señales que nos damos cuenta y la persona que estamos conociendo no nos conviene y, oye, y hemos decidido que no queremos estar con esta persona, pues, tenemos que pasar a la acción. Y es el momento, oye, de decirle, pues, las cosas claras, con respeto, con asertividad y, sobre todo, que empecemos a delimitar, pues, qué tipo de persona queremos en nuestra vida. Es importante y fundamental, oye, hacer una lista con aspectos que nosotros consideramos imprescindibles para que alguien que llega o alguien que se vaya a quedar en nuestra vida, ya sea un amigo, ya sea una pareja, ya sea un compañero de trabajo, ya sea una persona que se vaya a convertir en importante, ¿vale? Entonces, cuáles son los aspectos que debe de cumplir. Tenemos que poner límites y, sobre todo, oye, va a haber personas a las que vamos a querer darle una oportunidad. Oye, pero ¿a qué precio, no? Vamos a tener en cuenta que vamos a valorarnos nosotros primero y vamos a ver esa oportunidad a cambio de que la estamos dando. A ver cuánta energía vamos a consumir, cuánta energía propia vamos a consumir y cuántos saldos de nuestra cuenta emocional vamos a tener que gastar o que implicar, ¿no? Está clarísimo que las relaciones y los vínculos saludables se construyen poquito a poco. Pero, oye, vamos a partir de una base imprescindible, ¿no? Vamos a partir de unas nociones básicas a las que, a partir de aquí, oye, pues vamos a tener en cuenta si nos conviene o no nos conviene. Y todos nosotros tenemos, por supuesto, derecho a ser nosotros mismos, pero también tenemos derecho a escoger a quién queremos en nuestra vida y tenemos derecho a hacerlo con libertad. Nadie nos puede imponer nada. Vamos a tenerlo muy en cuenta. Así es, Marco. Oye, un millón de gracias, como siempre, por tus consejos. Lo tendremos muy en cuenta. Te vemos la semanita que viene. Por supuesto que sí. Gracias a vosotros. Que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Un beso.